Hola, bienvenidos. Hoy día vamos a trabajar con una cartulina, vamos a utilizar los pinceles, también una paleta de artista, las témperas, un poquito de agua y siempre un trapito para limpiar todos los elementos. Hoy día vamos a trabajar con las nociones temporales, vamos a hacer la mañana, la tarde y la noche. Muy bien, vamos a utilizar un marcador y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dividir aproximadamente, vamos a sacar al ojo tres espacios, un marco, si ustedes quieren pueden utilizar una regla, no hay problema, pero nosotros vamos a hacerlo así directo. Hacemos una línea, hacemos otra línea acá y tenemos tres espacios. Recuerden que vamos a hacer lo que es la mañana, aquí vamos a realizar una montaña y otra más acá. Vamos a hacerle un nevado, parecido al cotopaxi que tenemos aquí y vamos a hacer un sol. Está amaneciendo así que el sol está saliendo, está saliendo el sol. Hacemos también las plamas del sol. Tenemos nuestro primer dibujo, ahora vamos a hacer en la tarde, recuerden que en la tarde ya el sol está más arriba. Pues aquí vamos a hacerle la montaña, la misma montaña, acá abajo. Hacemos el mismo hielo y vamos a hacer el sol mucho más arriba. Estamos ya en la tarde. Hacemos un sol más grande todavía. Refleja mucho más. Igual le hacemos las plamas. Y vamos a hacer el último. Vamos a trabajar también con la montaña. Hacemos la misma montaña. El cotopaxi, una montaña pequeña al lado. Y ahora vamos a hacer la luna. Vamos a hacer una luna creciente. Hacemos esto y esto. Y listo. Tenemos dibujado lo que es la mañana, la tarde y la noche. Muy bien. Vamos a coger un poquito de amarillo y ponemos en nuestra paleta. Muy poco, ¿no? Y vamos a empezar a pintar. Primero pintamos el sol. Una vez que tenemos hecho el sol, vamos a sacar un verde. Si no tenemos verde, le hacemos con amarillo y azul. Muy poco de azul. Y ponemos más amarillo. Vamos a hacer un verde amarillento. Y con este verde amarillento vamos a pintar la parte de la montaña. Tenemos hecho el verde. Vamos a hacer una parte blanca. Tomamos unos dos pincelitos de blanco. Lo vamos a hacer con un pincel más finito. Si tenemos un pincel cero, mucho mejor. Y pintamos ahora la parte de las nieves. Recuerden que tenemos que pintarlo. Yo sé que es blanco, pero igual vamos a pintarlo. Mucho mejor nos va a quedar si lo pintamos. Listo. Tenemos pintado en la primera parte, que es la mañana. Vamos a trabajar ahora con la tarde. En la tarde hacemos lo mismo. Ahorita que tenemos el blanco, aprovechamos y empezamos a pintar ahora las nieves. Muy bien. Una vez que tenemos las nieves, seguimos con la parte de la montaña. Vamos a hacerlo con verde amarillento, recuerden. Podemos también utilizar verde y poner verde amarillento y verde. Con la noche sí vamos a pintar el fondo. Para eso vamos a utilizar un color frío. Mezclamos un poco de azul. Y vamos a poner un rojo para hacerle violeta. Recuerden varios pinceles a utilizar para que no se manche la pintura. Y podamos trabajar en otra ocasión. Una vez que ya tenemos los colores, vamos a mezclarlo muy bien. Y vamos a lograr un violeta. En este caso vamos a hacer un violeta azulado. Quiere decir que tenemos mucho más azul que rojo. Una vez que ya tenemos el color, empezamos a pintar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a obtener un violeta mezclado con blanco. Y este violeta vamos a pintar la parte de la nieve. Y vamos a aprovechar este mismo color que tenemos en el pincel y aumentamos un poquito, solo un poquito de este violeta en el blanco. Ponemos un poco de agua para que corra. Y con este violeta, pero más claro todavía, vamos a hacer la luna. Tenemos la luna, también tenemos las nieves. Y ahora vamos a utilizar un verde. Recuerden que utilizamos el verde amarillento. Ahora vamos a utilizar un verde azulado. Ponemos más azul. Y mezclamos con el verde. Tengo un poco de verde acá. Y vamos a hacerle un verde un poquito más oscuro. Y vamos a pintarlo. Un verde azulado. Una vez que tenemos hecho esto, vamos a utilizar, no importa los pinceles, si es que ya están utilizados, vamos a coger la parte de atrás y vamos a poner el color que teníamos aquí. Y vamos a hacerlo con la parte de atrás unas cuantas estrellas. Podemos ir variando entre blancas y también podemos utilizar el amarillo. Vamos poniendo amarillo. Unos cuantos puntos. Y vamos efectuando varias estrellas. Podemos poner las estrellas que ustedes deseen. Y tenemos nuestro trabajo terminado. Muy bien, tenemos ya terminado nuestro trabajo. Recuerden, estamos trabajando con la temporalidad. Aquí nosotros hicimos la mañana, hicimos la tarde y la noche.